Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito de Éxitos, y via Zoom tengo al maestro Valdemar de Lima. Él va a dirigir Música para Ver y el primer concierto de Latin Jazz Blues el próximo 17 de septiembre en el Teatro Chacao. Valdemar, bienvenido. Qué gusto tenerte en el programa. Es un honor. Bueno, imagínate tú como fundador del Sistema de Orquesta, como autor de un libro sobre la genialidad del maestro Abreu, como director como esto de Música para Ver, que son tantas cosas maravillosas y geniales. Para mí es un honor tenerte en el programa en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, Carolina. El honor es mío. A ver, ¿qué es Música para Ver? Porque uno a la música la escucha. Bueno, yo tengo amigos que él decía que la música había que sobarla, que tenías que... Pero claro que también la música es tan mágica que la puedes ver, la puedes oler. A ver, ¿qué es Música para Ver? Música para Ver es un proyecto muy nuevo, realmente creo que no se ha hecho en Venezuela, porque se han hecho conciertos de música, de película. Por supuesto, por supuesto. Está en Aragua hay un magnífico ejemplo de eso. Tienen allá una orquesta de metales grandísimas con puros muchachos de 20, 14, 15. Y hacen música, se llaman metales de película, ya donde han hecho conciertos buenísimos. Pero ellos hacen lo que todo el mundo un poco ha hecho, pues, agarrar música, por ejemplo, que si yo, Star Wars o cualquier película interesante, y tocar la música con las partituras y suena muy bien. Pero esto no tiene que ver con eso, porque esto es Música para Ver nace, porque una vez una amiga muy querida, Valera Roncayolo, no sé si tú la conoces, ella es cineasta, yo le hice la música a una de sus películas, yo le hice la música a dos películas de ella, y a dos de Thelma también. Pero entonces, en una de esas, que es un documental muy interesante sobre los... Es un documental muy lindo, se llama De Navío, Ron y Chocolate. Claro, sobre los corzos que vinieron a Venezuela y no mi familia. Sí, señor. Ah, sí, sí, magníficos. Lo viste, me imagino. Sí, claro, pero lo viste. Sí, claro, pero lo viste. Sí. Entonces, me invitaron a Valencia para presentar su documental y bueno, una especie de conversatorio, pero entonces ya me llame a mi celular, porque no hay nadie, un documental que tiene mucho adepus, ¿no? Además, el documental, eso no se le entra en cuenta, pero eso ahora, si acaso. Y a mí se me aprendió un móvil y digo, bueno, ¿por qué no hacemos algo? Dile que vas a llevar a los músicos que tocaron en la película y van a tocar en vivo. ¡Ay, tú puedes hacer eso! ¡Claro que puedo! Entonces yo me llevo unos amigos míos de la música, yo lo había hecho, pero ahora estaba, pero entonces me saqué mi música, en mi laptop, y la ensayé con mis amigos, y qué sé yo, y me llevé como cinco músicos para el asunto. Eso fue un éxito rotundo, se llenó, y además me entrevistaron por teléfono, porque no saben quién era el músico, o sea, me di cuenta que la gente fue por la música, por la película. Te oigo muy mal, Valdemar. Españar, pues. Te oigo muy mal. No es muy mal. ¿Te diste cuenta de que la gente? Ajá, bueno, que la gente fue por los músicos, ¿sabes? Y yo me llevé unos discos. ¡Qué maravilloso! ¿Me oyes mejor? Sí. ¿Me oyes mejor? Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces la gente fue por los músicos, les pareció interesantísimo, los músicos en escena, ¿cómo es eso? Entonces, bueno, fue un éxito, la cuestión fue increíblemente buena, se llenó el teatro, y fue maravilloso. Entonces, bueno, esa fue la primera vez, eso hace unos años, como no sé si como ocho años o algo así. Entonces, resulta que este 28 de enero, que pasó de este año, es el Día del Cine Nacional, y me invitaron en Aragua, allá está la red de cine también en Aragua, para que me quisieran hacer una especie de homenaje. A mí no me gusta mucho eso, y ustedes me están despidiendo, todavía tú, todavía no tomo esto todavía. ¡Ay, digas eso, chico, pero Valdemar! No, echándole de los manos, amigo. Digo, no vale, este, mi mamá ha murido de 104 años, o sea que yo me queda mucho todavía, echándole de los manos, amigo. ¡Amén! Entonces, me digo, me quedé en su homenaje, no, queremos que tú dirijas una pieza tuya, o dos piezas tuyas, de las que he hecho para la película, ese día del Cine Nacional, pues. Digo, bueno, ¿cómo no? Pues entonces, resultó que el asunto fue cierto, me llamaron de la Dirección de Cultura, y me ofrecieron la orquesta, que es lo que yo quisiera. Bueno, entonces monté dos thrillers, porque son realmente dos thrillers. Uno, de esta época, que es el atentado de Thelma Urgeye, que es el que vamos a hacer ahora con Jerry, y uno que pasó hace 200 años, que fue la muerte de Sucre, el Mariscal Sucre. Entonces, son dos tipos de música, dos tipos de música muy distintos, una es muerte en Berruecos, la muerte del Mariscal, y es una música épica, muy, muy bonita, gracias a Dios, me salió muy bien. Y la de Jerry, pues, es una cosa más callejera, más, más, más actual, tú sabes, más, más de, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo es él? Te voy a interrumpir, porque ahorita justamente vamos a oír música, y al regreso vamos a hablar de Jerry Whale, justamente. Ya venimos con el maestro Valdemar de Lima. Continuamos, amigos del Circuito de Éxitos. Nuestro invitado a esta hora es el maestro Valdemar de Lima. Él es el creador de música para ver, es autor de una cantidad de scores de música para cine. ¿A cuántas películas les ha hecho la música? Bueno, yo empecé temprano, gracias a Dios, me conecté con el cine muy temprano. Y tengo como 15 largometrajes y como, no sé cuánto, corto, 40 más, no sé. Bueno, qué maravilloso. Sí. Además, el gustador de nuestro sistema de orquesta. Y ahora viene el primer concierto, Latin Jazz Blues, que va a ser el próximo 17 de septiembre en el Teatro Chacao. Ahora cuéntame de ese concierto, Valdemar, porque tú lo vas a decir, ¿no? Sí, claro. La música es mía. Resulta que en esos años, porque fíjate, es muy lamentable, para mí me parece muy triste, que hay una gente que se esforzó tanto haciendo una película. Hacer una película es muy complicado, no solamente el gasto económico, todo el esfuerzo, toda la ilusión que pone un cineasta en su proyecto. En su proyecto. Y después se pasó un mes chacazo y más nunca. Y esa película se quedó sin voz, así como muchas películas venezolanas que más nunca se vieron. La juventud de hoy no sabe quiénes son esos actores, no saben quién es Amalia Pérez Díaz, no saben quién es Telman, en fin. Y yo dije, esto no es justo. Entonces a mí se me ocurrió, con lo que hicimos en Aragua, que monté las dos piezas que hicimos y pasaron las películas, digamos los dos fragmentos que escogimos. Y eso fue un exitazo también en Aragua. Maravilloso, la gente, bueno, me escribió como dos meses después, todavía me escribían, qué maravilla, qué bueno, cuando nos repiten. Y entonces dije, bueno, nada, esto funciona, esto funciona, y se va a llamar Música para Ver. Porque yo doy cursos, también me han llamado mucho a cursos de talleres, pues, de música cinematográfica, y yo no puse ese nombre siempre Música para Ver, porque me parece que es interesante el nombre, ¿no? Y entonces, bueno, se llama así ahora y es una marca, ya estamos registrando y todo. No sé si te ha pasado, Valdemar, pero es que a veces tú te acuerdas de la música y no te acuerdas de cómo se llama la película. Es correcto. Es impresionante, pero es así, tú dices, Dios mío, esa música, esa música, y la reconoces de inmediato y no te acuerdas cómo se llama la película. Eso es una maravilla. Bueno, así es. Así es, es maravillosa la música, ¿no? Ok, cuéntame de esto, ¿van a hacerle un homenaje o tienen como invitado especial a Jerry Whale? Por supuesto, porque Jerry Whale, primero, es una persona que yo aprecio mucho, es un maestro maravilloso. Totalmente. Un gran, ese tipo quiere mucho a Venezuela, maravilloso, yo le tengo gran afecto. Entonces, Jerry Whale, por supuesto, es jazz. Ah, en Venezuela se oye jazz gracias a Jerry Whale. Sí, claro, claro. Él ha formado muchísimos pianistas en Venezuela. Yo creo que pasan de 100, que es lo que ha enseñado hoy con jazz. Es un gran maestro. Y ahí, bueno, tiene 84 años, pero está activo. Y eso me parece una cosa preciosa. Una persona de esa edad que esté completamente en sus cabales haciendo música todavía y con ilusión. Eso es algo que, por supuesto, que hay que, sí, hay que darle el renombre a eso, remarcar eso, ¿no? Entonces, yo le digo a Mara Cristina, que es la productora del evento, vamos a invitar a Jerry Whale. Ah, Mara Cristina Capriles. Ajá. Esa música la vamos a repetir ahora, por supuesto, mejoradísima. Y porque él es el pianista de esa pieza, de una de las escenas, ¿no? Entonces, y quedó maravillosa esa escena, quedó bien bonita, bien buena. Y la música es un jazz latino, pero tú sabes, bien subado. Entonces, Jerry Whale es el hombre. Además que Jerry tiene un prestigio, por supuesto, y es una persona muy querida. Y entonces, bueno, le propusimos el asunto y, bueno, dijo que sí. Dijo que sí, ya estamos montados en eso. ¿Está dispuesto a cualquier, o sea, desde una tenida con amigos hasta presentarse, bueno, como en esta ocasión, el Teatro Chacao? 17 de septiembre, Teatro Chacao, 10 músicos en escena. ¿Cómo se compran las entradas? Bueno, la taquilla del teatro, y creo que hay una empresa llamada Liberty.com, que también nos están vendiendo por internet, pero en el teatro también, y los precios están bastante económicos. Se llegó a un acuerdo con el teatro de 10, 15 y 20 dólares. Entonces, para tener, por ejemplo, que haya gente, pues, que queremos que haya mucha gente joven, sobre todo, porque, como te digo, yo he dado cursos, y ahorita estuve en el Festival de Mérida pasado, estuve en el Festival de Cine, y había una muchacha, como más de 60 muchachos, que estudiaron los cines, que fueron de Caracas, vinieron de aquí, de Caracas, para allá, y toditos nos entrevistaron, y nos estuvieron encantados con nosotros, y el Cine Nacional, que maravilla, y bueno, entonces, yo dije a estos muchachos. Bueno, qué maravilla, amigos, entonces, ya saben, que el 17 de septiembre, el maestro Valdemar de Lima dirige concierto Latin Jazz Blues, también va a estar Jerry Weil, 10 músicos en escena, no se lo pierdan. Gracias, Valdemar, por habernos acompañado en la mañana de hoy. Gracias a ti, Carolina, un abrazo. Igual para ti. Les pedimos al maestro Valdemar de Lima, vamos a oír música y ya venimos. Gracias. Gracias. Gracias.